¡Ey! ¡Mueros chavales! Aquí está un nuevo vídeo de Call of Duty Advanced Warfare Bueno chicos, ¿os acordáis cuando os dije que os iba a traer un gameplay en Skyrise, Compound y todos estos mapas? Pues aquí lo vais a tener, la verdad es que voy a jugar en todos los mapas menos en Compound, creo que se llama con la Hall Puncher ¿Vale? Bueno, la verdad es que este es un mapa para mucho campero, la verdad, vamos a campear nosotros también, porque aparte de que nos van a campear pues campear nosotros también, bueno, la verdad que os he traído este vídeo, porque os acordáis cuando os dije que os iba a subir un vídeo así Vale, creo que ahí nos enseñé el sitio pero, si se puede, ¿vale? Como puede Vale, la verdad es que está bastante bien, si se podría bajar en ascensor para abajo, estaría mejor, tío Vale Bueno, pues como os dije eso, yo me suicido, ¿sabes? No, yo lo que digo lo cumplo vale, y también me acuerdo que os dije, no sé, que os dije si, así, el gameplay con la eh AK-12 Hire Trigger creo que os dije también y pues, la verdad que me ha tocado, por fin me ha tocado y pues me ha alegrado bastante y juego unos gameplays con ella y la verdad que no es nada del otro mundo lo único que tiene es cadencia luego lo demás es una no es una basura pero no me gusta me gusta a ver, el control a ver, si me gusta pero no como la K-12 RIP, ¿vale? que tengo como más muchísima a ver, ya sé que tiene más precisión la K-12 RIP pero es que o sea, se nota se nota mucho vale, están aquí atrás vamos a coger este respawn a ver a ver si no se van de este respawn y pillamos un poquito por aquí creo que sí, ya hemos cambiado el respawn, ¿vale? ahora pues nos metemos para aquí vale, otro va, va, tienes que salir de ahí vale, pues la verdad es que está bastante bien estos mapas, ¿vale? el Skyrise es el que más me gusta para mí porque para otros igual os ha gustado pues Kremlin Compound depende la verdad es que el DLC aunque pensáis que no para mí ha sido el mejor ¿vale? porque los mapas para mí son muchísimo mejor que los del DLC Havoc ¿vale? vale metemos por aquí atrás y pillamos aquí a todo el mundo todo el mundo campero o sea eso es lo mejor lo mejor sería que nos encontraríamos o sea a todos pero a todos todos, ¿eh? o sea sería la hostia sería sería mucho pedir pero sería estaría bastante bien ahora vamos a tirar el dron aquí a ver si podemos subirnos ahí por aquí creo que sí y pues así pues matamos a este a ver si sale vale casi lo matamos eh no es que asistencia vamos a tirar vamos a tirar el dron por aquí así y pues si cambiamos el respawn que seguramente que mis compañeros lo cambiarán pues podemos a ver si mi dron se carga alguien bueno porque no termino la frase podremos sacarnos las cosas y matar a la gente vale aquí ya nos hemos sacado el bombardeo vamos a meternos por esta casita vamos no sé que racha vamos la verdad es que suelo hablar muy bajo vale cuando estoy en racha y pues jugando o haciendo cosas a ver nosotros estamos aquí entonces vamos a echar el bombardeo vamos a meterlo por por aquí igual sí vamos a ver que no nos pase porque como me pase por aquí yo creo que cogemos bien ese respawn no no tío me miren por detrás macho o sea justo decide ir por ahí vale vamos 19-2 no está tan mal vale entonces íbamos racha de 10 y aquí vamos a pillar un poquito la el respawn o sea no puede haber más campero aquí o sea es que os lo he enseñado y es que siguen campeando tío o sea es matarlos y vuelven a campear reaparecen pum ven a campear solo suelen campear estos o sea si les traes aquí un juego de campear mucho como el ghost que a mi me parece un juego de campear mucho o sea es que estos te campean y no te dejan ni vivir tío te lo juro o sea estos son pro players sin campear nada más aunque buenos no son o sea son buenos en campear nada más o sea no saben jugar estos lo hemos recargado pero da igual hostia 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 me voy el punto cubro un poquito a los compañeros por aquí vale vale que tengan me los cargo y pues vamos a entrar aquí vale buena compañero esa muy buena esa me ha encantado vale me ha encantado o sea me lo quitas y es que encima me matan tío si no me lo llega a quitar ya os digo yo que no me matan es que no se puede campear más justo y le pega el francazo tío le he metido dos ráfagas si la habéis visto tío y es que uno bueno le he metido tres y dos se las ha comido tío con batata no es que a ver eso como me lo explicáis vosotros tío como se puede matar a ese chaval que está campeando todo el rato tío campear en el respawn pero os lo aseguro nunca campeéis en el respawn vale aquí veo es que madre mía están o sea es que no hace falta que pillemos más puntos tío o sea solo vamos a matar ya está no hace falta hacer más para lo que van a hacer estos si solo van a estar campeando en el respawn para que vamos a a tomar tío porque es que tío si lo llegas a ver me pongo el franco y me pongo aquí a hacer de todo un poco yo porque me hago un trickshot la banderita ya te digo yo están todos aquí con franco pum pum yo voy y lo reviento venga aquí hay uno bueno el único yo creo que es el único que no lo he visto en un sitio paradito o sea el único vale vamos a volver a coger un poquito respawn a ver si no nos sale aquí uno es que ya están campeando ahí es que no me puedo creer mira otro o es que es que es imposible o sea tienes que entrar ahí pero es que con un arma que les pete el culo tío están todos juntos uno en cada puerta es que os voy a traer yo lo que es campear tío cuando estén cuando seamos seis amigos es que os voy a traer yo lo que es campear de verdad mira es que ya están aquí ya verás o sea voy mira mira es que ya salen todos ahí mira bum bum es que aquí te puedes hacer lo que viene siendo un full team pero en en punto valiente a nosotros nos vamos a quedar aquí y que sea lo que quiera mira aquí ya uno menos mal que no llevan ojo ciego porque es que llevan ojo ciego ya o sea no se podría campear más con ojo ciego te puedes pegar unas campeadas de la hostia y linda la verdad si hay hombre yo campearía vale pero si hay warbers y esto y no tengo nada pero si no hay eso pues a que voy a campear si no me sirve de nada me ha quedado ahí para el respawn pero ya veo que te pillan y pues te mato es que te pillan todo el rato o sea yo me estoy quedando flipando a ver a ver este campeón mierda es que no lo entiendo tío o sea como le puede gustar a la gente campear tanto si me dices que se mete en el respawn pues bueno pues vale pero joder es que fijaros como hemos quedado 250 a 63 que han hecho campear todo el rato en el respawn pum 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 y bueno chavales espero que os haya gustado este vídeo dadle a like suscribiros si no estáis y apoyarme como siempre en los vídeos yo un saludo y hasta la próxima adiós